Sucedió que ella de mí se olvidó Pasan días y semanas y no recibo cartas de amor Ya lo sé, fui solo nomás ya lo sé Cuando juraba que me amaba y yo no hacía más que creer Ella mintió, de mí se burló, decía que me amaba, no sentía nada Y supe yo que en el amor la casero no intentaré amar algo Solo ella me hacía subir a las estrellas Cuando me amaba hora tras hora y en un suspiro me iba con ella Ya lo sé, ya lo sé, fui solo nomás ya lo sé Cuando juraba que me amaba y yo no hacía más que creer Ella mintió, de mí se burló, decía que me amaba, no sentía nada Y superior en el amor Acá se intentaré amar a alguien más Y si no vuelvo a verla Les juro que yo voy a perder la cabeza Es que ya no puedo vivir sin sus besos Ella mintió, de mí se burló, decía que me amaba y no sentía nada Y supe yo que en el amor la casero no intentaré Ella mintió, de mí se burló, decía que me amaba y no sentía nada Y supe yo que en el amor la casero no intentaré Ella mintió, de mí se burló, decía que me amaba y no sentía nada Y supe yo que en el amor fracasé y no intentaré Ella mintió, decía que me amaba y supe yo que en el amor Fracasé y no intentaré amar a alguien más